Lo primero, perdón por copiar un chiste de Le Luthier, pero es que en internet hay gente para todo. Gente que parece querer vivir en una época anterior incluso a la del propio Aristarco de Samos, allá por el 300 a.C. Gente que parece querer vivir en la más absoluta ignorancia. Los terraplanistas, un grupo de personas repartidos por el mundo que sostiene la tontería, porque es una tontería que quede claro desde allá, de que la Tierra es plana y encima tiene esta misma forma, la que aparece en la pantalla. Esta estupidez, según la Wikipedia, tiene un origen de tipo religioso, aunque en la actualidad es más bien un culto conspiranoico. Es decir, los tipos sostienen que la NASA nos engaña para controlarnos, nos miente sobre la forma de la Tierra. Anda que... Y lo verdaderamente triste es que YouTube está llena de canales de idiotas, o peor todavía, de desaprensivos. Intentan convencernos con argumentos a cada cual más peregrino de que ellos tienen razón. La Tierra es plana, el Sol es una bolita que parece una lámpara, la Luna un disco, la Antártida es infinita, y la gravedad, nada, amigo mío, la gravedad como tal no existe. Y los canales que están viendo en pantalla son solo los canales en español. Estamos hablando de cientos de miles de suscriptores. Existen muchos más canales en inglés que muchos más suscriptores. Existe mucha gente que cree esta estupidez. Lo que me lleva a preguntarme es, ¿qué clase de educación ha recibido estas personas? ¿Es algo que ha surgido ahora o existía de antes y de internet lo único que ha hecho ha sido sacar la flote? Por suerte, existe gente que piensa. ¿Y qué hace vídeos? Y esos vídeos son mejores que los míos. Sobre todo por el sonido. Por ejemplo, tenemos a Quantum Fracture, en español, 5 argumentos teraplanistas desmontados, o un vídeo ya en inglés de Cool Hard Logic, World of Pathsheet Gravity. Recomiendo ambos vídeos, explican mucho mejor que yo las estupideces en las que cree esta gente. Sin embargo, la cabra dirá el monte. Hay una parte, que si bien se toca de manera trascencial en ambos vídeos, A mí, como físico, me resulta muy interesante. Y a pesar de ser una soberana gilipollez, porque es una soberana estupidez, que quede claro ya, creo que puede y debe ser desarrollada hasta sus últimas y ridículas consecuencias. Como bien dije antes, la gravedad no existe, lo que hace caer a los ojos. La cosa es la densidad. Bueno, y empecemos por lo más básico. La densidad es una magnitud escalar. ¿Qué quiere decir escalar? Es una magnitud que tiene un valor en distintos puntos del espacio. Y nada más. Por ejemplo, la temperatura. En mi cuarto puede ser de 25 grados, fuera puede ser 20, y en el Himalaya puede ser de menos 15. Pero no tiene nada más. Los terraplanistas dicen que porque hay una piedra, es más densa que el aire a su alrededor, debe caer por eso. Pero como dije antes, siendo la densidad una magnitud escalar, sin ningún tipo de direccionalidad, la piedra no sabría hacia dónde caer. Bueno, no sabría. La piedra no tendría ninguna indicación de hacia dónde debe caer. Por lo tanto, la densidad puesta de esta manera, no puede ser la causante de que caigan los objetos. Es más, la premisa en sí es estúpida. Puesto que la densidad no es otra cosa que la cantidad de masa por unidad de volumen. Bueno, esto está mejor explicado en el vídeo de Cool Hard Logic. Pero bueno, vamos a pensar bien. Vamos a suponer que no han sabido explicarse los terraplanistas. Si fuera la primera vez. Vamos, como dice un chiste de físico, a suponer que la vaca es esférica, sin masa y está en el vacío. O sea, supongamos que a lo que se refieren no es a la densidad per se, sino al gradiente de la misma. Y no a la densidad de la piedra, sino al gradiente de la densidad del aire que nos rodea. Bueno, vamos a ver. Pero, ¿qué es un gradiente? Antes que nada, pues el gradiente es un vector que nos indica cómo, cuándo y hacia dónde cambia una magnitud. Es una operación matemática muy útil en la física que se usa bastante en mecánica. Aquí tenemos dos ejemplos. La magnitud escalar es la escala de grises. Blanco es menor y negro oscuro, a medida que se va oscureciendo, es mayor. Y la flechita es el gradiente, el vector gradiente, que nos indica hacia dónde cambia la magnitud escalar. ¿De acuerdo? Sabemos que de la mecánica clásica, que para una fuerza conservativa, se cumple esta ecuación de aquí, donde F es la fuerza. El triangulito que está puesto ahí, que es una delta invertida, es lo que se llama la función gradiente. V y V es un potencial, un potencial escalar, una función escalar de la que hablábamos antes. Pues bien, en mecánica clásica, para una fuerza conservativa, sabemos que la fuerza es menos el gradiente de esa función escalar. Ahora bien, ¿qué es una fuerza conservativa? Pues bueno, es una fuerza para la que se cumple que el trabajo que realiza es independiente del camino que se siga. Solo dependen de la posición inicial y la posición final. ¿Y qué es el trabajo? Bueno, pues el trabajo en física no es levantarse todas las mañanas a las nueve de la mañana para ir a la oficina. No, 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 no. El trabajo es la integral de la fuerza a lo largo de un camino. Bueno, esto se da, por ejemplo, para el campo gravitatorio, como estábamos hablando. Pues bueno, pues por analogía suponemos una relación similar entre la fuerza que hace que caigan los objetos y la densidad del medio en el que se encuentran. Por lo tanto, la fuerza es igual al gradiente de la densidad, donde la densidad es la letra de diega, esa ro de ahí. Que se pone así, no es culpa mía. La densidad se pone con la letra de diega ro. Que quieren que le hagan. Bueno, esto hay que arreglar un poquito porque las unidades están mal. Lo que habría que decir es que la fuerza es igual a una constante K que se encarga de arreglar las unidades por el gradiente de la densidad. Sin embargo, si echamos garra de la segunda ley de Newton, que deberemos echar garra de la segunda ley de Newton en estos casos siempre. Entonces, tenemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y esto es igual a K por el gradiente de ro. Si ahora pasamos la masa al segundo término, nos queda, y voy a sacar la flechita, aquí se ve, que la aceleración es igual a K partido por M por el gradiente de la densidad. Tenemos que la aceleración es inversamente proporcional a la masa del objeto. Desde tiempos de Galileo, sabemos que esto no es así, sabemos que la aceleración con la que caen los objetos, independientemente de su masa, es constante. Si esto que aparece aquí, fuese cierto, los objetos más masivos caerían más lentamente que los menos masivos. Bueno, de nuevo supongamos que la relación no es tan directa, sino de la forma, una función V' que nos inventamos, similar a la función V potencial que teníamos antes, de ro, de la densidad, es igual a la constante K por la masa de nuestro objeto por la densidad del medio en la que se encuentra. ¿De acuerdo? Pues entonces las ecuaciones nos quedan de la siguiente manera, y perdón por las matemáticas, la fuerza es igual al gradiente de V' por ro, que es nuestra función V' que es K por M por ro. Bueno, aquí si se fijan, la fuerza va con signo positivo, mientras que en el otro lado aparecía con signo negativo en la mecánica clásica. ¿Por qué? Porque en este caso, el camino que sigue, la aceleración del camino de la aceleración, sigue el aumento del gradiente, mientras que en el otro caso sigue la disminución del gradiente, por eso se pone con signo positivo. Bueno, una tontería. O bueno, sustituimos V' de ro por lo que vale, que es Km ro, K y M son constantes, la masa de nuestro objeto no cambia, se salen fuera del gradiente, el gradiente no deja de ser una diferenciación, una derivada, un poquito especial, pero es una derivada. Entonces las constantes salen fuera, y nos queda el gradiente de ro. Pues bueno, sustituimos la fuerza de nuevo, la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por la aceleración, masa por la aceleración en un lado, y nos queda entonces que la aceleración, que la masa se nos ha ido a ambos lados, es igual a la constante K por el gradiente de, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahora me siguen? Espero que sí. Pues bueno, pues una cosa que como comentaba antes, se sabe desde tiempos de Galileo, es que la aceleración de la gravedad es constante, y la llamamos G. Y esto no es una cosa que yo me estoy inventando, esto es que se han hecho experimentos y lo puedes hacer tú mismo en tu casa si no me crees. Coges un plan inclinado, una bolita, y te entretienes a medida que caen bolitas de diferentes tamaños. Y acabas llegando a esta conclusión. Bueno, de acuerdo, también vamos a suponer, es una pequeña simplificación de las ecuaciones para poder trabajar con ellas, vamos a suponer que el movimiento tiene lugar en una dimensión, lo cual no es ninguna tontería, porque al final de cuentas tú dejas caer una canica y la canica cae de manera vertical hacia el suelo. No se va hacia un lado y hacia el otro, a menos que haya mucho viento y la canica pese plomo poco. Pero no, en este caso estamos suponiendo que no hay viento, entonces la canica cae de manera perpendicular, por lo tanto, nos podemos cargar dos dimensiones de nuestro problema, y se nos queda que G, que hemos sustituido a la A por la G, es igual a la constante K de la que hablaba antes, por el parcial de Rho, respecto a I. Esto no es otra cosa que el gradiente, lo que pasa es que es expresado solamente en una coordenada, la coordenada I, que es la coordenada que nos indica la altura. G es igual a K por el parcial de Rho respecto de I. Entonces, despejamos de aquí la parcial de Rho respecto de I, y nos queda que es G partido por K. ¿De qué sabemos hasta ahora? K es una constante que hemos tenido que meter para que las unidades nos dieran bien, y G es la aceleración de la gravedad. G es constante, K es constante, entonces la parcial de Rho respecto de I es igual a una constante. Bueno, esto es una ecuación diferencial, pero una ecuación diferencial muy, muy, muy sencilla, y que tiene una solución inmediata, y la integramos. Con lo que nos queda que la densidad es igual a G partido por K por I, que es nuestra coordenada vertical, más Rho sub 0, donde Rho sub 0 es la densidad del aire a nivel 0, a nivel del mar, a altura 0. Y esto, amigos míos, es la ecuación de una línea recta. Vale, hemos hecho una suposición. La suposición es que la aceleración de la gravedad es debido al gradiente de la densidad. La hemos desarrollado y hemos llegado a la conclusión de que para que eso se cumpla, la densidad debe tener una ecuación con la altura que debe ser la ecuación de una línea recta. Pero, si nos vamos a datos experimentales, en una atmósfera estándar, vemos que la densidad no es una línea recta con la altura, sin una curvita. Bueno, 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 no seamos puñeteros. Supongamos que se puede considerar que es una línea recta de manera local, es decir, tú no te vas a ir a 12.000 metros a tirar una canina. La tirada es de 10 metros de altura. Pues, a esa altura podemos considerar que la densidad se comporta con la altura como una línea recta de manera local. Y es lo que hemos hecho, por ejemplo, para una altura de menos de 1.500 metros, podemos ajustar una línea recta. Y fíjense que queda muy bonita en la siguiente figura. Queda bastante bien. ¿Y qué pasa cuando nos vamos a más alturas? Porque aquí nos hemos quedado en 1.500 metros. Vamos a ver si nos vamos más alto, por encima de 1.500 metros. Pues, por encima de 1.500 metros, la línea roja es el ajuste, la línea negra es la de la anterior. Vemos que también se puede ajustar una línea recta, pero que tiene una pendiente distinta a la línea negra. Y bastante distinta, me atrevería a decir yo. Aquí vemos el nuevo ajuste para alturas superiores a 1.500 metros. ¡Mmm! ¡Qué curioso! Bueno, pues veamos ahora los dos ajustes. Para el que tenemos aquí en la izquierda, es para menos de 1.500 metros. Vemos que el ajuste de la línea es este de aquí. Y para el que tenemos para más de 1.500 metros, es esto. Vemos que el factor que multiplica la i es diferente. Menos 9.337 por 10 a la menos 5, para la de menos de 1.500 metros. Y menos 7.892 por 10 a la menos 5, para la de más de 1.500 metros. Bueno, esto nos permite hacer una cosa muy chula. Y es comparar las aceleraciones de la gravedad a estas dos alturas. Pues podemos coger G, dividirla por ρ sub 0. Para que aquí lo tenemos en función de ρ sub 0, donde ρ sub 0 es la densidad a nivel del mar que hemos considerado que sea la que sea. Entonces la ecuación nos queda de esta manera. Entonces ρ sub 0 es una constante, la podemos meter con ρ perfectamente. Y entonces lo que tenemos que hacer es la parcial respecto de i de ρ partido por ρ sub 0. Que es precisamente lo que tenemos en estas ecuaciones. Bueno, derivar estas cosas es muy fácil. Además vamos a comparar la que tenemos a menos de 1.500 metros y la que tenemos a más de 1.500 metros. Como vemos, k es siempre la misma, pues se va afuera. Y nos queda que es la parcial respecto de i de ρ partido por r sub 0. Y esto es muy fácil de derivar, porque la derivada de esto con respecto a i es precisamente este valor de aquí. Y para esta, este valor de aquí, el valor que multiplica la i. Como son los dos negativos, nos queda positivo y nos queda 9.377 partido por 7.892. Y esto nos da una razón de 1.188. ¿Qué nos está diciendo esto? Esto nos da diciendo que tenemos un 16% de diferencia en la aceleración de los cuerpos que caen. Un 16% y solo cambiando la altura a 1.500 metros. Los objetos caen con un 16% de aceleración mayor a nivel del mar que a 2.000 metros de altura. Yo vivo en esta islita de aquí, en el Atlántico Norte. A veces, por mi trabajo, pues me tenía que subir a este observatorio, el observatorio de Izaña. Esto, si nos vamos a la Wikipedia, vemos a qué altura se encuentra. Se encuentra a 2.400 metros. Hay una diferencia grande de altura. Yo tendría que notar la diferencia de ir a Santa Cruz de Tenerife, que está a la altura del mar, a ir al observatorio de Izaña, que está a casi 2.400 metros de altura. A ver, yo peso 65 kilos. Cuando no como mucho. En Izaña, la gravedad, cambiaría mi peso en 10 kilogramos. Pasaría a pesar 55 kilos. A ver, no. Esto no pasa. No pasaba y no pasará. Yo no peso menos en Izaña. Peso aproximadamente lo mismo. Con un error de un mierdécimo de segundo orden. A ver. Esto implicaría también que las cosas caerían más lentamente, o serían aceleradas con menor velocidad, más lentamente. Tienen una menor aceleración en Izaña. Entonces, podría saltar más alto en Izaña, que en altura del mar. Y esto no pasa. Debido a que la Tierra no es perfectamente esférica, tenemos anomalías gravitatorias, pero no son de ese nivel, no son tan grandes. En el punto con menor aceleración de la gravedad, que está en el Perú, en el monte nevado de Huascarán, está a aceleración de la gravedad 9.7639. La mayor, donde la gravedad es más fuerte, está en el océano Ártico, y es de 9.8337. La diferencia es del 0.71%. 0.71%. Ya lo comenté antes, o como decía mi profesor de Física Atómica y Molecular, eso es un mierdécimo de segundo orden. Eso no se nota. Y es lo que pasa. Tú te vas a brincar a lo alto de una montaña en el Perú, y pesas exactamente lo mismo que si saltaras encima del arte. No se nota. Es más. Es más. Vamos a echar garra de Newton. Vamos a suponer que Newton es cierto. Que las leyes de la gravedad de Newton son ciertas. ¿Qué nos prevé...? ¿Qué nos prevé...? No. Nos dice la gravedad de Newton que debería pasar. ¿Qué prevé...? No me salía la palabra, perdón. Pues dice que la gravedad a 40.000 metros comparada con la gravedad que tenemos a 0 metros, la diferencia es del 1,2%. Es decir, que para notar una diferencia en la gravedad, tenemos que irnos a alturas de 40 superiores a 40 kilómetros. En lo cual es lógico, porque cuanto más lejos estemos de la superficie de la Tierra, más débil será su campo gravitatorio. Por lo tanto, sentiremos menor aceleración de la gravedad, que es lo que pasa en este caso. Y bueno, ¿qué ocurre en el fondo del mar? Porque a final de cuentas, el agua del mar es un fluido al igual que lo es la atmósfera. Más denso, obviamente, con mayor viscosidad, obviamente, pero a final de cuentas debería ocurrir lo mismo que ocurre en la atmósfera. Es un fluido que tiene una densidad. Si tiras un objeto de menor densidad, pues siguiendo el gradiente de densidad tendría que caer. Pues bueno, recordemos que según esta hipótesis, la aceleración depende del gradiente de la densidad. Pero si vamos y miramos resultados, aquí no hay gradiente ninguno. A medida que nos sumergimos, creía que bajamos de mil metros, dos mil metros, tres mil metros de profundidad, no tenemos gradiente de densidad. No hay aceleración alguna. Esto implica que los objetos acabarán frenados por el rozamiento con el agua, independientemente de su forma o masa. Existiría entonces una o varias zonas, o incluso una banda, en donde se acumularían todos los cuerpos que se hundiesen en el mar, incluyendo desde las rocas, restos de peces, o incluso barcos. El Titanic no estaría sobre el fondo del mar, como realmente está, sino a lo mejor flotando a unos tres mil metros, o incluso menos. Bueno, no, no se ve. Eso no pasa. ¿Qué conclusiones extraemos de esto? Pues el primero, que la hipótesis que hemos planteado carece de sentido físico. La densidad, como tal, no explica por qué caen los objetos. Es una hipótesis ad hoc que hemos tenido que ir modificando a medida que hemos avanzado. Ad hoc es la manera fina de decir que nos la hemos sacado del culo. Que no hay detrás un cuerpo doctrinal, una física, que intente explicar por qué la densidad es eso, sino directamente es la densidad. No explica nada. Es la densidad y punto. No es como la gravedad. La gravedad sí explica por qué caen las cosas, y cuando tú preguntas, ¿y por qué la gravedad actúa como actúa? Te puedes ir a la relatividad general y explicarla también. Y una cosa muy importante que hemos hecho. Hemos partido de una hipótesis y hemos hecho una serie de predicciones. Todas y cada una de las predicciones que hemos hecho han sido falsadas. No son verdaderas. La densidad no tiene una relación lineal con la altura. No hay una diferencia del 16% de la aceleración de la gravedad en solo 1.500 metros. Y los objetos que caen al mar acaban en el fondo, matarile,ile,ile,ile, y no flotando a una determinada altura. Así pues, podemos decir que la estratificación de la densidad es una consecuencia, entre otras cosas, de la gravedad, y no la causante de la misma. Es decir, vamos a dejar en un lado la mecánica clásica y vamos a pasar a la física de gases. Tenemos la ecuación de los gases ideales, donde P por V igual a nRT, donde P es la presión, V es el volumen, n es la cantidad de gases moles, r es la constante de los gases ideales y T es la temperatura. Y de ahí despejamos la presión, la ponemos en función de R, que es la densidad que nos interesa a nosotros, r', que es la constante específica de los gases ideales, y m la masa de gas que tenemos y T es la temperatura. Si operamos y metemos muchas matemáticas de por medio y suponemos una serie de modelos y demás, y todo lo que ustedes quieran, al final la densidad nos sale que depende de esta ecuación que tenemos aquí, que es bastante compleja. Y esto es sólo válido para alturas menores de 80 kilómetros, creo, o una cosa así. Bueno, lo que sea. Para lo que nos interesa es válida. Vemos que depende de una gran cantidad de cosas, de una densidad base, de una temperatura, de la altura, pero sobre todo depende en el exponente de la gravedad. La densidad, la estratificación de la densidad que vemos en la atmósfera depende de la aceleración, y la que vemos en el fondo marino depende de la temperatura y de la salinidad del agua, incluso también de la gravedad. Pero menos, porque al final de cuentas se vuelve constante. Así pues, la conclusión final de todo esto es que los terraplanistas son unos ignorantes. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo, por haber llegado hasta el final. Si les ha gustado, pues abajo tienen la manita para darle el pulgar arriba. Si no, tienen para darle el pulgar abajo. Y si tienen cualquier tipo de comentario, estaré encantado de leerlo si lo escriben en la cajita de abajo. De nuevo, perdón por todas las matemáticas que les he metido. Como dije antes, la cabra tira al monte. El próximo vídeo no tendrá matemáticas, no será de esto. Volverá a ser como mi primer vídeo y tendrá un título más chulo, algo así como experimento macabro o algo así. Muchísimas gracias y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!